¡Buenas tardes! Un placer enorme saludarles con la información deportiva. Club Deportivo FAS podría convertirse en el primer semifinalista del fútbol mayor. Mañana se jugará la tercera fecha de la última vuelta del torneo Clausura 2013. Este miércoles 3 de abril, en el Estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel a las 3 de la tarde, Club Deportivo Águila recibirá al campeón Isidro Metapán. En el Complejo Deportivo San Juan Opico a las 3 de la tarde, el Juventud Independiente se las verá con el Santa Tecla. En el Estadio Cuscatlán a las 3.30 pm, Atlético Marte se enfrentará al Once Municipal. En el Estadio Universitario a las 5 de la tarde, los Escarlatas se enfrentarán a los Salvos de la Alianza. En el Estadio Oscar Quiteño de Santa Ana a las 7 de la noche, el Super Líder Club Deportivo FAS recibirá a Luis Ángel Firpo. Ahora sí, ya están los 24 clasificados al Mundial Sub-20 de Fútbol Turquía 2013. En el Grupo A se eliminará Francia, Ghana, Estados Unidos y España. En el Grupo B estará Cuba, Corea del Sur, Nigeria y Portugal. En el Grupo C, Turquía, El Salvador, Colombia y Australia. En el Grupo D se eliminará México, Grecia, Paraguay y Malí. En el Grupo E estará Chile, Egipto, Inglaterra e Irak. En el Grupo F se eliminará Nueva Zelanda, Uzbekistán, Uruguay y Croacia. Los cuartos de final de la Champions League ya comenzaron, con el Paris Saint Germain Barcelona y Bayern Munich Juventus. Pero mañana debutará el Rey de Copas. El Real Madrid recibirá al Galatasaray de Turquía. Y el Málaga recibirá al Borussia Dortmund de Alemania. Sabemos que aquí en Madrid todos quieren la décima y es un objetivo del club. He estado ahí en el Camp Nou, también con Manchester y aquí en casa con Barcelona. Las cosas tienen corrido muy bien para nosotros, estamos más confiantes, la equipa está mejor. Para mí no hay ningún avantage jugar primero en casa o fuera, para mí es igual. Sabemos que Galatasaray es un equipo que también ataca mucho y es bueno para nosotros, cuando un equipo juega de cara a cara con nosotros, para nosotros da más posibilidades de ganar. La FIFA escogió el sistema Gol Control para determinar si el balón rebasa la línea de gol. El sistema alemán, hecho a base de cámaras, era uno de los cuatro sistemas finalistas que competían por el contrato de la FIFA, empezando en junio con la Copa Confederaciones y la Copa Mundial de Brasil en el 2014. El sistema de Gol Control usa 14 cámaras de alta velocidad, 7 enfocadas en cada arco. Se estima que Gol Control costará 200.000 euros por estadio para instalar y 3.000 euros por partido para operar. Y en la Champions League, el Bayern Munich está derrotando 1-0 a la Juventus y el Barcelona empata sin goles con el Paris Saint-Germain allá en París. Los deportes que tengan, muy buenas tardes.